hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente a esta humilde casita muchas gracias por el apoyo que me han brindado hasta el día de hoy si eres nuevo por aquí o nueva y si estás pasando todavía no te has suscrito a este canal que esperas para suscribirte suscríbete y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo bendiciones para todos ustedes en el día de hoy el vídeo del día de hoy se trata de cómo vamos a hacer una hermosa consola o recibidor muy económicamente o sea no va a salir súper barato quieres saber cómo lo hacemos quédate hasta el final y que comience el vídeo del día de hoy bueno mi belleza y el material que vamos a estar utilizando son estos tubos son unos tubos de cartón pero estos tubos son los que vienen el banner esos banner donde se ponen los anuncios los restaurantes en la calle la valla allí vienen estos estos tubos son de esas cosas en la parte de acá abajo para en un plástico y en este plástico trae unos tornillos miren todo esto son tornillos para asegurarlos lo que vamos a estar haciendo es cogiendo la medida del alto que queremos la consola y también vamos a estar utilizando esta tabla o mesa es una mesa de centro pero para esta sala está muy grande entonces vamos a darle un mejor uso vamos a hacer una consola con esta hermosa y bella tabla miren es una madera muy linda gruesa y muy muy fina vamos a estar utilizando esta esta es una mesa de centro vamos a estar utilizando esta tabla y los tubos vamos a empezar a cortar los tubos de la medida que quedamos vamos a utilizar un metro o una guincha y vamos a estar cogiendo la medida yo quiero que esta consola mida de alto 80 centímetros vamos a ver 80 75 mejor 75 centímetros 75 y vamos a instalar midiendo en todo el tubo 75 centímetros para poder cortarlo primero lo que vamos a hacer primero lo que vamos a hacer tomar las medidas y después cortamos el tubo y vamos a seguirlo haciendo de esta manera bueno mi belleza vamos a empezar a cortar el tubo miren y así vamos a ir cortando todo el tubo miren y así vamos a ir cortando todo el tubo y así es como hemos terminado de cortar el tubo vamos a verificar vamos a verificar que esté perfectamente el corte si por alguna razón el corte no quedó perfecto con un cuchillo ustedes van a irlo puliendo así es como vamos a hacer con los dos tubos voy a darle una pulida porque aquí quedó un poquito más alto bueno mis amores como ya tenemos los 75 centímetros que ya cortamos este esto es lo que cortamos lo que vamos a hacer es poner este que necesitamos cortar aquí lo ponemos así y para avanzar más rápido lo que vamos a hacer es ir subrayándolo así la misma medida del más pequeño de esta manera lo hacemos más rápido y no tenemos que coger el metro para ir midiendo y midiendo y midiendo así avanzamos más rápido y si queda algo ahí parejo ya saben cogemos un cuchillo y lo cubrimos o con la misma cereta lo cubrimos también eso no tiene ciencia y miren así es como queda la línea y es por allí donde vamos a cortar este tubo mide nueve nueve centímetros nueve centímetros por nueve centímetros esto es lo ancho que tiene nueve por nueve y y esto es lo que sobra y así nos quedó vamos a ver si está perfecto se ve no se mueve ya se para y están igualitos si por alguna razón hay una parte que queda un poquito más alta lo que hacen en este y listo se bajaron la parte que queda bueno siguiente paso es ver como vamos a decorar estos tubos hay miles de opciones la primera opción para mi es vamos ir a la vidria a día y mandar a cortar unos espejos que tengan dos centímetros de ancho por ochenta de largo y los ponemos así y vamos a irle poniendo tira por tira claro está la tira tienen que aplicarle primero la silicona silicona para vidrio y van colocando tira por tira hasta que den la vuelta así quedan hermosos divinos elegantes muy lindo esa es una opción la otra opción es pintarlo del color que ustedes quieran pueden pintarlo de plateado de dorado de blanco el color que a ustedes más les guste es la segunda opción la tercera opción es ponerle strap lo pueden viener al de strap y también les queda hermoso y elegante y la opción que yo voy a hacer es quédense quédense para que lo vean bueno con falta de este video suscríbanse a este canal para que de esa manera les llegue a muchas otras personas y en este momento voy a estar utilizando utilizando esta pintura blanca vamos a moverla un poco es una pintura blanca de aceite miren es una base de aceite y también voy a estar jugando con este glitter glitter brillantina pulpurina con esto voy a estarla decorando porque va a ser ahí decido si la hice dorado o plateado porque recuerden que les dije que esto va a ser una consola un recibidor una mesa de entrada económica entonces buscando la economía utilizamos las pinturas es como va quedando la pintada no va a quedar perfecto porque recuerden que la idea de esto es hacer un arte vamos a estar combinando las dos pinturas y después sigan viendo el video para que vean el final aquí estamos haciendo arte no es pintando perfecto porque lo que vamos a hacer es como una mezcla de colores y un degradado no tiene que quedar perfecto en mi caso estoy haciendo así dándole brochazo la parte de abajo la voy a decorar con otra cosa entonces voy a estar dándole brochazo así para que vaya quedando como una textura diferente que no quede parejo ni compacto que quede todo con textura pero si se dan de cuenta todo es hacia arriba y hacia abajo textura miren así bolsazo bueno mi belleza y así es como vamos a ir mezclando el color plateado con el blanco este sirve vamos a irlo mezclando de esta manera que nos quede un poco degradado si ven solo estoy pintando hacia arriba para que cuando vaya bajando el color plateado se vayan abriendo las vetas blancas y aquí también vamos a hacer lo mismo de arriba hacia abajo de esta manera pero no vamos a juntar todos los colores aquí en el medio vamos a dejar más blanco porque ahí vamos a hacerle un poquito de decoración y así es como va a ir quedando el resultado mis amores va a ser espectacular la invito a que se suscriban si aún no se han suscrito si eres nuevo o nueva y vienes pasando por este canal por favor suscríbete ya que de esa manera me estarías apoyando y tú no te estarías perdiendo de todas estas maravillas es fácil de hacer el resultado el resultado va a ser hermoso lo bueno de todo es que estas son ideas que ustedes pueden recrear en sus hogares de esta manera con esta textura y así esto lo vamos a ir haciendo acá abajo le voy a poner una decoración y aquí en el medio vamos a irle poniendo otra decoración el mismo el mismo paso que hacemos en un tubo recuerden que este es un tubo de cartón de banner van en un papel que se utiliza para las publicaciones para las vallas y que mide nueve centímetros de ancho por nueve centímetros y hacemos esto la mezcla de colores es degradado fácil y va a quedar elegante miren como lo hago muy rápido ya está miren si ven la veta blanca ya se va viendo acá arriba hacemos el mismo paso esperamos que se seque como ven no se hace tanto reguero se protegió la superficie esperamos que se seque un poco y luego vamos a irle dando brochazos así cuando ya está un poco más seco así para que se vaya viendo la veta blanca y aquí en esta parte donde es blanco le vamos a echar escarcha para que brille y eso se ponga hermoso y elegante bueno mis amores y así es como va quedando ahorita le voy a echar este pegante escolar escorpón escolar vamos a aplicarle porque le voy a echar este glitter le voy a echar este plateado pero voy a hacer una combinación entonces de esta manera vamos a empezar a aplicar perdón el pegante escolar lo vamos a aplicar así el es blanco pero cuando seca queda transparente entonces vamos a aplicar primero todo el colgón en esta parte donde vamos a estar aplicándole la escala la escala la brillantina o el glitter que de esta manera vamos a ir aplicándolo una vez lo tengamos bien aplicadito empezamos a aplicar la escala de esta manera de esta manera porque quiero que este esta base brille como esto se está usando mucho la escala en cuadros en decoración se está usando mucho y así es como va a ir quedando esta base ahora vamos a empezar a hacerle unos destellos más largos por ejemplo así este así largos uno más largo que este y otro donde estamos aplicando el colgón donde vamos a aplicarle la escala va a quedar así como con lágrimas esta es como una gota de lágrimas pero con escala y seguimos aplicando esto va a ir así vamos dándole vuelta al tubo la decoración es de acuerdo a lo que a ustedes más les guste pueden ponerle espejo pueden dejarlo solo pintado pueden ponerle miles de decoración ya es a gusto de ustedes y así es como va a quedar esta parte de aquí va a quedar con gris con gris sino que ahorita porque está un poco húmedo se está pegando pero después la retiramos y para sellar esta escala o este glitter glitter o pulpurina o brillantina lo que hacen es usan un balni transparente o una laca para pelo la laca para el pelo hace que se seque no importa que marca sea después que sea larga funciona perfectamente le estoy aplicando más colbón porque quiero que esta parte me quede más concentrada porque le hago así porque aquí le hice unos huequitos a la capa para que me saliera la escala entonces así me sale mejor y bien esparcida con todo el tubo cuando terminemos la decoración final armamos la consola ahorita estamos decorando las bases de la consola y así degradado aquí le voy a poner un extract plateado así de desgrada ahora va a quedar toda la decoración de este tubo y esta la hicimos aquí y esta la tenemos así estirada y los 3 bueno mi belleza y empezamos con la decoración decoración del tubo de banner, de cartón, para la consola. Vamos a empezar a decorar. Empezamos a decorar, a pegarle toda la decoración que nosotros quedamos. Recuerden que esta va a ser una consola económica, económica, que no vamos a gastar tanto dinero, por eso lo estamos haciendo así. Estas son ideas, ideas para que ustedes puedan recrearlas en su casa. Si encuentran un tubo de cartón donde vienen las telas, es un poco más delgado, pero también funciona, hace la misma función, que sirve. Si consiguen un tubo de banner, que es en este caso, banner es donde viene el papel, donde se hacen las vallas, los avisos, los letreros, eso se llama banner. Y eso viene enrollado aquí en estos tubos. Es muy resistente, aguanta muchísimo peso, no se cae, si ustedes lo parten nivelado, no se va a caer para nada. Que se vea bien bonito, no importa que sea económico, pero que la decoración se nos vea bonita, elegante. Ok, con esto vamos a decorar nuestros hogares. ¿Se ven cómo va a ir quedando? Esta es larga, entonces esta, esta la voy a poner más corta. Y así vamos a ir jugando con todo el tubo. Recuerden que esta es una consola, una mesa de entrada de su casa, así es como va a quedar. Y acá arriba va la mesa, entonces acá no quiero montarle nada, porque lo va a tapar. Quiero la decoración acá abajo. Vean mis chamones. Bueno mis belleza, y así queda la decoración de los tubos, la decoración final. Bueno mis belleza, y este es el resultado final del recibidor o la mesa de entrada. Miren la decoración, que hermoso, elegante, y sobre todo muy económico. Fíjense en la base. Y aquí está la mesa. ¿Se acuerdan la tabla al principio del video? Esta es. Ya le pusimos la decoración, miren que hermoso se ve, elegante, es una chulada. Miren esta preciosura. Muy económica y barata, para que ustedes puedan recrearlos en sus hogares. Mis chamones, sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado, por favor, compártanlo. Si eres nuevo o nuevo, y estás pasando por este canal, si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.